Hola, mis. Vamos a... Y mientras tanto, ¿alguna duda con respecto a lo que tenía que hacer hoy? ¿Alguna duda con las tareas o algo, chicos? Bueno, hoy vamos a ver formación ciudadana y vamos a estar trabajando el tema... Ya habíamos empezado a trabajar con ustedes en la semana pasada, hablando acerca de las tradiciones de Guatemala. Y ustedes ilustraron una tradición. Bueno, entonces, para la siguiente semana, el próximo lunes, buen día, va a haber una tarea. Que es que ustedes tienen que hablar acerca de una tradición de Guatemala. Una tradición que ustedes practiquen con su familia y que la tienen que exponer hoy. Bueno, estoy atrasándome con las tareas. Ese es para hoy, ¿verdad, mis amores? Ahorita tenemos que exponer... Me tienen que decir una tradición de Guatemala y la van a decir acá ustedes en Zoom. ¿Verdad? ¿Se recuerda que teníamos... O bueno, en el programa les va a esa tarea. Ustedes tienen que hablar acerca de una tradición que practiquen ustedes en su casa o en su familia. Bueno, entonces, esa la vamos a dejar para más adelante. Y les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer exactamente ahí y qué día me lo van a presentar. Bueno, entonces, vamos a trabajar el día de hoy en Formación Ciudadana. Ya tienen ustedes ahí el tema en su... Tienen ustedes el tema ahí en su hoja del cronograma. Y les decía de qué es lo que íbamos a estar trabajando este día. Y que es básicamente acerca de los derechos y equidad. En ciencias sociales, en Formación Ciudadana, en valores. Vamos a estar trabajando temas en común que son respecto a los derechos. Y cuál es nuestra actividad, ¿verdad? Nosotros como guatemaltecos. Entonces, nuestro título para el día de hoy, ahí en su... En su cuaderno, va a ser acerca de... ¿De cierto? ¿De formación ciudadana? ¿De formación ciudadana? Hoy tenían Formación Ciudadana. Ahí les iba en su cronograma. Formación Ciudadana. Entonces, igual, si no tienen cuaderno de Formación Ciudadana, ya saben, lo trabajan siempre en su cuaderno de Ciencias Sociales. No hay problema con eso. Voy a dar tiempo a que vayan por sus cuadernos, los que no lo tengan ahí a mano. Y los que ya, pues, empiecen a copiar el título para el día de hoy. Derecho y equidad. Recuerden que ya tenemos hecha también la carátula. Entonces, ahorita ya nos toca... ...acerca de este tema. Entonces, con respecto a Derecho y Equidad, ya en Ciencias Sociales hemos estado trabajando acerca de este tema y estuvimos hablando acerca de la República, cuáles son los componentes del Estado, cuáles son los poderes, ¿verdad? Cómo se trabaja una ley, cómo se aprueban, cuál es el papel de cada organismo, la función de escoger, proponer y... ...aprobar las leyes. Entonces, siempre seguido en eso, es parte de este tema, que sería en este caso el Derecho y Equidad. Para empezar, vamos a ver, ¿qué entienden ustedes por Derecho? ¿Qué es para ustedes Derecho? Sí, yo les digo, a ver, vamos a hablar del Derecho. ¿Qué les viene a ustedes a la mente? ¿El Derecho de Vivir? ¿El Derecho de Vivir? Bueno, para mí, Derecho es... Bueno, eso... Hola. Hola. Hola, mi hermano. Hay que instalar el programa, Yaku. Hay que instalar el programa y entonces hay que ir a ver lo que está pasando. ¿Qué es María José? Sí, es María José. Si les digo derecho, ¿qué les viene a la mente? Carlos ya nos dijo un derecho a la vida, ¿verdad? Que es un derecho al que tenemos. ¿Pero qué es un derecho? ¿Qué características creen ustedes que debe de tener un derecho para que sea eso, verdad? Respetar la opinión de una persona misma. ¿Cómo? Respetar la opinión de una persona. Respetar la opinión de una persona. Muy bien. Entonces, fíjense que un derecho es algo que se posee. ¿Sí? Es algo que se posee y que no tenemos, nadie nos lo puede quitar ni nos puede reprochar, ¿verdad? Porque es un derecho, es algo que todos poseen y existen diferentes tipos de derecho, pero básicamente todos sabemos qué es eso de derecho, ¿verdad? Es algo que tenemos acceso y que nadie nos puede quitar. Y también está la otra palabra que es equidad. Pero vamos a empezar hablando acerca de la igualdad. No podemos hablar de derecho y de equidad si antes no entendemos el término de igualdad. ¿Qué es para ustedes igualdad? ¿Qué es eso de igualdad? ¿Alguien? ¿Qué es para ustedes? A ver, Sebastián. ¿Qué es para usted igualdad? Mira, que cada persona tenga lo mismo que tiene la persona. Así que la persona es muy famosa y todo. Y que solo porque sea tan famosa no puede tener lo mismo que otro. Muy bien. Entonces, la igualdad es que todos seamos iguales, ¿verdad? A ver, Elisa, para usted, ¿qué es la igualdad? Es que todos somos iguales sin importar el dinero o las cosas que tengamos. Muy bien. Que todos somos iguales sin importar lo que tengamos. En la pantalla tenemos algo acerca de igualdad. Entonces, ¿qué es lo que? ¿Sí? Bueno, igualdad es mucho para una persona porque es igual que una situación que sea diferente. Exactamente. No tenemos que ver esas diferencias. Entonces, la igualdad ante la ley, porque en nuestra Constitución Política de Guatemala se habla acerca de igualdad. Y la ley dice que es una serie de derechos, poderes y garantías comunes para todos los ciudadanos de una sociedad. Esta es la ley establece que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, pero también todos tenemos las mismas obligaciones. Y que las garantías tienen que ser comunes para todos. Eso quiere decir que la ley no puede decir que va a defender más a alguien porque tiene mucho dinero, por ejemplo, o a alguien que no lo tiene, ¿verdad? Entonces, se supone que eso es lo que dice la ley, que no debe haber diferencia, que debemos tener igualdad en todos los aspectos. Entonces, parte de la realidad, ¿verdad? Entonces, parte de la ley, todos somos iguales, con los mismos derechos, con los mismos deberes, no importa si sean hombres, mujeres, ricos, pobres, niños, adultos. Incluso hay derechos que todos poseen y que sin importar la edad que tengamos, tenemos los mismos derechos. Entonces, eso es hablar acerca un poco de igualdad. Ahora, ¿cuándo ponemos en práctica la igualdad? Así como hablando, digamos, en una sociedad. Vemos, por ejemplo, del colegio. Denme ustedes un ejemplo en que se vea un poco en práctica este aspecto de la igualdad. A ver, piensen, ¿cuándo se ha practicado esto de la igualdad en el colegio? Ya sea en clase o a la hora de estar todos juntos. ¿Cuándo han visto ustedes una situación de igualdad en el colegio? Que se pone en práctica este. Vamos a ver, ¿alguien que quiera decir? ¿O yo escopo a alguien acá? Vamos a ver. Aunque me apaguen las cámaras. A ver, Fernando José. ¿Cuándo cree usted que se ha aplicado esto de igualdad? O si quiere, un momento en que no se haya practicado la igualdad, que haya sido un acto, que hayan hecho algo desigual para ustedes, por ejemplo, con respecto a otros grados, o ustedes como alumnos, no sé. Entonces, ¿algún ejemplo que usted me pueda dar? No sé, mis... Piensen, mis amores, piensen, piensen en algo que ustedes... Por ejemplo, yo les podría dar un ejemplo en el colegio cuando... Por ejemplo, el horario que ustedes tienen de recreos, eso es cuando se pone en práctica la igualdad. Porque, imagínense de que todos los días un solo grado estuviera, por ejemplo, ocupando la terraza, ¿verdad? A la hora de recreos, y los demás grados no tuvieran acceso a eso. Ustedes dijeran, eso es injusto. Pero para practicar la igualdad en nuestra sociedad educativa, ahí en el colegio, se hace un horario y les dice, bueno, cada día van cambiando y van a tener derecho a participar de la terraza o del patio abajo, y también les va a tocar que utilicen los corredores. Entonces, ahí se pone en práctica la igualdad, para no darle preferencia, por ejemplo, a los grados más altos o a los grados más chiquitos. Entonces, allí ponemos en práctica la igualdad, tratando de dar las mismas obligaciones, pero también los mismos derechos. Otro ejemplo de igualdad, ¿cuál podría ser? O algo que ustedes digan, ah, no fue igual para nosotros, o fue diferente para los demás. O algo que recuerden o que quieran compartir. Piensen porque después les va a tocar escribir. Cuando practicamos, cuando practicamos la igualdad, podemos decir también de que en nuestra sociedad, si ustedes vieron ahora, por ejemplo, cuando se dio el toque de queda, y se dice que no se pueden hacer fiestas, ni ningún tipo de reuniones, y pues el presidente, ¿verdad?, por orden dijo que nadie lo podría hacer. No sé si ustedes escucharon la noticia donde decía de que se puso a hacer una gran fiesta. Y luego la demanda contra la empresa que organizó y ayudó a hacer esta fiesta, y contra los que nos organizaron. Yo sí, yo sí, mi mamá lo... Botó mi taza, pues, mi taza y la quedó. Por eso es que me reservaron. Allí podría decir, entonces, se practica la igualdad para que todos los ciudadanos, supuestamente, tengamos los mismos derechos. Que nadie puede decir, yo lo voy a hacer, o yo no voy a cumplir la orden. O, por ejemplo, en cuanto a la igualdad, también podría decir de que sí, unos van a poder usar mascarillas que todos también tienen que hacerlo. y el gobierno tendría la obligación también de dar y proporcionar a todos aquellos que no tienen acceso a eso para que la puedan utilizar. Eso sería lo ideal. Para que todos tengamos derecho a esa igualdad. Ahora, hablando de equidad. La equidad es diferente. Tenemos acá, y dice, la equidad como... La equidad como valor humano busca implementar justicia e igualdad. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, respetando las características particulares para darles a cada uno lo que le corresponde o merece. Por ejemplo, tenemos acá el ejemplo de... Una madre le dará más atención a su hijo pequeño debido a que necesita más dedicación que el hijo grande. Eso no significa que no quiera o que no ame igual a todos sus hijos. Pero imagínense, por ejemplo, en el caso de Daniela, que tiene a su hermanito. Si su mami viene y tiene que cuidar a los dos, por ejemplo, no va a llevarle al hermano a Daniela y va a soltar a su hermanito chiquito, ¿verdad? Sino que ella sabe que tiene que cuidar al más pequeño porque Daniela, pues, no se va a cruzar la calle, ¿verdad? No va a salir corriendo. O sí, Daniela. Tal vez mi misma. Entonces, eso es equidad. Darle el cuidado que cada quien necesita. Y eso no quiere decir que la mamá de Daniela quiera más pequeño que a ella, ¿verdad? Sino que es sencillamente que necesita más atención. Por ejemplo, si tienen bebés, por ejemplo, como Sebastián, ¿verdad? Ahí que tiene a su hermanito. sus papás, cuando vienen y les sirven comida, le ponen el plato a Sebastián y le van a decir, bueno, ahí está tu comida. Coma, ¿verdad? Entonces, él tiene que comer. Pero al chiquito lo tienen que llevar, lo tienen que sentar y si es necesario le tienen que dar comida en la boca, ¿verdad? Porque es más pequeño y lo tienen que vigilar, que no se queme, que coma bien, que no tiene la comida. Entonces, eso es equidad. Ese es un ejemplo de equidad. Darle a cada quien lo que necesita. Si aplicáramos, por ejemplo, la igualdad para todos, entonces, por ejemplo, si los papás de Sebastián dijeran, vamos a ser igual a los dos y le ponen la comida a cada uno y va la comida muy caliente, pónganle una sopa o un caldo muy caliente y se los dejan ahí, y que coman como pueden, lógicamente, el más pequeño se va a quemar. ¿Y fueron iguales con los dos? Sí. ¿Pero hubo equidad ahí? No. Porque uno necesitaba más cuidado, pero entonces, la igualdad y la equidad van juntos a la hora de poner en práctica a los derechos. Ese es un ejemplo ahí que tenemos acerca de equidad. Ahora, tenemos aquí una imagen. Vean la imagen. ¿Cuándo somos equitativos? Fíjense que este es un término que se tiene que aplicar siempre en cualquier situación, no solo como guatemaltecos, sino que como personas, como seres humanos, darle a cada quien lo que necesitan. Por ejemplo, en la imagen, tienen ahí ustedes, no sé si la logran ver bien, pero en la imagen, ¿verdad? Está la representación gráfica de que es igualdad y que es equidad. ¿Qué observa ahí en la imagen Etel? que unos tienen todo el como el nivel correcto para poder ver y otros tienen más y así. ¿Y qué diferencia ve usted? Que alguien lo necesita, pero el otro no. entonces cuando se adaptan bien esos como niveles ya para quien lo necesita y para quien no, ya es algo, ya es un nivel equitativo correcto. Muy bien. Si ustedes ven en la imagen, podemos ver si es igualdad, a todos se les dio el mismo, la misma caja, ¿verdad? El mismo cajón. Todos en igual. ¿Pero todos necesitaban ese cajón? No. Unos más que otros no. Entonces, por ejemplo, el más chiquitín, ¿verdad? Necesitaba dos, el mediano necesitaba uno y el más grande pues no necesitaba ese cajón. En la otra imagen se representa gráficamente esto de equidad, lo que yo les decía, ¿verdad? Que darle a cada quien no por igual exactamente, sino que darle a cada quien lo que necesita. Eso es equidad. Darle a cada quien lo que necesita según sus necesidades. La igualdad es que todos somos iguales pero sí necesitamos ser equitativos a la hora de compartir o ayudar o relacionarnos con las demás personas. por ejemplo, a la hora de formación, ustedes, cada vez que los formamos, ¿verdad? Y que vamos para abajo ahí en el colegio y a veces los más grandes siempre decían, pero yo, ¿por qué siempre atrás? ¿Y por qué siempre los chiquitos adelante? O los chiquitos decían, ¿verdad? ¿Por qué siempre los chiquitos adelante? Yo no quiero ir aquí, me quiero ir para allá. pero es una situación de equidad porque imagínense si todos los niños más altos estuvieran adelante, todos nosotros los más bajitos no miraríamos nada, ¿verdad? Entonces, los pequeños siempre más adelante y los altos más atrás. Entonces, la equidad es algo que practicamos a diario en cualquier momento. Bueno, con respecto a esto de equidad y, bueno, vamos a trabajar esto de la semana cívica que vamos a hacer la siguiente semana. Bamba. Perdón, mis amores. Vamos a hablar acerca de la semana cívica o cultural que vamos a empezar el 9 de septiembre. Pero, antes de eso, quiero que ustedes ahorita en su cuaderno me escriban un ejemplo de igualdad cuando se tiene que aplicar la igualdad y un ejemplo de equidad cuando tenemos que aplicar la equidad. Entonces, recuerden, igualdad y equidad son diferentes pero muchas veces tienen que ir unidos. Entonces, un ejemplo ejemplo de igualdad y un ejemplo de equidad. ¿Alguien tiene alguna duda con las diferencias entre igualdad y equidad? antes de empezar el ejercicio. Tenemos que poner, tenemos que, tenemos que poner, tenemos que, ponemos en práctica y, o, solo el dibujito. Tenemos que escribir, solo escrito, y me escriben un ejemplo de igualdad cuando se tiene que aplicar la igualdad para todos. ¿Se escribieron? ¿Cuándo? Sexo, tamaño, el lugar del departamento, posición social, sin importar nada. ¿Cuándo se tiene que aplicar la igualdad? Y el otro cuando se tiene que aplicar la equidad. ¿Sí, Carlos? ¿Hay que dibujar o escribir? Escribir. Ahorita solo escribir. Ah, yo quería dibujar. Sí, vamos a dibujar, pero, solo van a dibujarme un ejemplo de equidad. pero ahorita lo que quiero es que me podamos compartir los ejemplos que ustedes tienen. Entonces, por eso, si al final nos da tiempo de hacer un dibujo, lo vamos a hacer, si no, será solo lo escrito. Entonces, eso sí necesito que quede hecho una vez y luego vamos a entrar en clase. un día para hacer un video, ¿verdad? Un video. Gerson, nuestra Gerson, nuestra Carla, Sofía. Fernando. Cuando vayan terminando mis amigos, me dicen para poder compartirlo acá. Me ya terminé. Bueno, entonces, si nos puede compartir. La igualdad se tiene que practicar con el respeto todo el tiempo. Ese fue como, no sé, una explicación, ejemplo, pero mi ejemplo es, todos merecemos el mismo trato, derecho, respeto, etcétera, sin importar nuestras etnias, color de piel, género, ideas, etcétera. La equidad se practica cuando necesitamos situaciones que se acopien a nuestras necesidades. Ejemplo, alguien no capacitado para caminar necesita mejores adaptaciones para todos sus días. Muy bien, gracias, muy buenos ejemplos. ¿Alguien que haya terminado? Bueno, parte de lo que pasa en Guatemala. Daniela, ¿ya terminó? Sí, ya terminé. A ver, comparta con nosotros, por favor. Pinta el ejemplo de igualdad, que todos somos iguales y no importa el color de piel. Muy bien. La equidad, todos tenemos los mismos derechos. Denme un ejemplo. Mi gente, esto es lo voy a pensarlo. Bueno, fíjense bien que de hecho, perdón, igualdad y equidad son diferentes. igualdad es que todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Equidad es cuando se le da a alguien lo que necesita. ¿Sí? Por ejemplo, si dijéramos ahora la situación que estamos atravesando en COVID, si el gobierno empezara a decir, bueno, vamos a repartir víveres. Mi es el derecho de tener comida. ¿Cómo? Mi es el de tener comida. Ya, de poder. Ahora, un estado, un ejemplo de equidad. Bueno, entonces les decía, por ejemplo, ahora imagínense que el gobierno de Guatemala viniera y dijera, vamos a repartir víveres y vamos a darle, por ejemplo, a todos por igual. Cuando las bolsas solidarias son pequeñas, puede aplicarse a cualquier familia. Pero imagínense que les empezaran a dar, por ejemplo, a una familia de 10 integrantes. Imagínense que los papás hubieran 8 hijos y les van a dar 5 libras de azúcar, por ejemplo. Muy bien. Y le dicen a una familia que tal vez solo son 2. entonces le van a dar también solo las 5 libras de azúcar. Ahí se aplica igualdad porque están repartiendo de manera igualitaria. Pero será equitativo. Entonces, la equidad, eso es lo que trata de ver. ¿Quién necesita más? Por ejemplo, 5 libras de azúcar es suficiente para una familia de 10 integrantes como lo tiene una familia de 2. Entonces, hay una situación de igualdad pero no es equitativo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que trata de hacer la equidad, de que cada quien reciba lo que necesita. No todos necesitan la misma cantidad o las mismas atenciones. Entonces, eso es lo que trata de poner en práctica la equidad, de que siempre se vea realmente lo que se necesita. Hay cosas en las que sí, definitivamente tiene que ser igual. Por ejemplo, en el caso de las leyes, la ley es igual para todos. No porque tenga más dinero o menos, sino que se tiene que ampliar de la misma manera. Por ejemplo, el doctor de queda que no puede salir ahora después de las nueve de la noche. Eso tiene que ser igual. Ahí no puede haber equidad. Ahí tiene que ser igual. Todos los mismos derechos, nadie puede tener más o menos. Es el mismo derecho, la misma obligación. Entonces, ahí se aplica la igualdad. ¿Sí? Entonces, ¿alguien más que tenga algún ejemplo antes de que terminemos? ¿Alguien? No, yo. De igualdad, cuando todos tenemos lo mismo que los demás, importando de dónde vienen, ni cómo se ven físicamente. ¿Y equi... ¿Cómo? Equibilidad. Sí, imagínense, una persona con... así que no puede hacerlo, o un bebé que todavía no puede ayudarlos porque lo necesitan. Y eso, porque ellos tengan más, así que los miren más, no es que no tengan igualdad, porque ellos lo necesitan. Y yo lo... Exactamente. A ver, Carlos. Todos somos iguales. En ejemplo, que todos deben ser tratados de una misma manera, no importa el color. muy bien, Carlos. Por ejemplo, al momento... Por ejemplo, ustedes, cuando están en clase y yo tengo que ponerles tareas, por ejemplo, tareas iguales para todos. Entonces, recuerden ustedes que siempre la igualdad y la equidad no es algo que se queda únicamente en la sociedad, sino que también lo tenemos que aplicar en nuestra casa y comprender que hay quienes necesitan un poco más de ayuda o más atención porque en ese momento lo necesitan. ¿Alguien más que haya terminado antes de que empiece a abrir a Daniela? Sí, yo mismo. Ahí está. Igualdad respecto a los clientes y los procesos y las personas. Ejemplo, no criticar a las personas porque somos iguales. Ahora, equidad... cuando le dan a uno más y a otras personas menos. Muy bien. Gracias, Dani. A ver, Ana Lucía. La igualdad se trata de que todos somos iguales y nadie es menos ni más porque todos somos iguales. Un ejemplo de la igualdad puede ser que todos tenemos derecho a la educación y equidad es una cualidad en dar a cada uno lo que merece y un ejemplo de la equidad es la salud. Muy bien. Gracias. Excelentes ejemplos, Ana Lucía. Muy bien. Con respecto a la salud, ¿verdad? La equidad. Unos necesitan más, otros menos. Entonces, así se tiene que ir. Todos tenemos los mismos derechos. Bueno, entonces, de ahora ya solo nos quedan dos minutos y ya vamos a pasar a la siguiente clase que será la de valores. Entonces, les decía que tenemos una semana cívica que va a ser la vamos a empezar a partir del 9 de septiembre y ustedes esa semana van a tener que enviar una fotografía con su familia representando la identidad guatemalteca. Puede ser que estén preparando algún partido típico. hola, hola, hola. yo, Luis, puedo, como el cumpleaños de mi papá ya viene, ahí puedo tomar una foto. Como es el 4 de septiembre. Exactamente, sí. Muy bien. Y puede ser cocinando un partido típico representando alguna antorcha o cantando el himno nacional. Es lo que vamos a hacer. Esto tiene que ser en familia, ¿ye? Eso tiene que ser en familia. Entonces, se lo digo porque ya en el programa de la siguiente semana lo van a llevar ustedes ya escrito, pero para que vayan pensando con su familia qué es lo que tienen que ser. En la próxima clase yo les voy a decir ¿qué tenemos que hacer? Exactamente, ¿qué es lo que van a trabajar? ¿Sí? Entonces, esto es ahorita para ir adelantando un poco y que ustedes vayan pensando más o menos qué puedan hacer y si tienen alguna duda podamos resolver las de esta semana. Eso es para la siguiente semana, pero vayan ya pensando y preparando. Bueno, ¿qué va a hacer la familia? Ahorita en la otra clase les voy a explicar bien, Fernando. No se preocupe. Entonces, voy a dar por finalizada esta. Bueno, Dios. Porque ya quedan, ¿qué? 30 segundos. Entonces, y nos conectamos para la siguiente clase, mis amores, de valores. Tengan ahí a manos su cuaderno de valores, por favor. Ahorita nos conectamos nuevamente, mis corazones. Adiós. Adiós. Adiós.